Muy buenos días, para mí es un placer Después de los diferentes pasos que hemos ido dando Primero ganar un concurso, después una colaboración muy directa Con la corporación, con el alcalde, con Felipe Con Agomar, con Omaira Hemos intentado de alguna forma formar equipo Como es lo que creo que me corresponde en cada ocasión Y yo estoy aquí como cabeza visible De un equipo que está muy entusiasmado con esta idea De tener este centro multifuncional Y que pueda albergar dentro de ellos el mayor uso posible Al mismo tiempo también quería felicitar a la corporación Por ese acuerdo que han hecho con los del casino Y están sumando todos, cogiditos de la mano, como dicen Y sin lugar a dudas al cabildo de nuestra isla Que siempre ha tenido tan buena actitud Como salvaguarda de todos nuestros pueblos Y en esta colaboración Que la corporación sin este apoyo del cabildo No lo podría sacar adelante Espero que dentro de pronto estemos aquí todos Con este edificio aquí detrás Y lleno de niños Y lleno de gente viviéndola Porque al fin y al cabo Pues los arquitectos lo que hacemos es trabajar Para que la gente viva mejor Muchas gracias Hoy es un día histórico para el pueblo de La Guancha Después de muchos años de mucha batalla Con muchos palos en el camino Pero muy feliz pues porque comienza una nueva etapa En el pueblo de La Guancha Con la construcción, el inicio de la obra De este tan añorado y querido auditorio y reforma Del Centro Cultural Unión y Fraternidad Como bien ha dicho el consejero Enrique Hay que poner en valor y agradecer El enorme esfuerzo que ha hecho el cabildo de Tenerife El presidente saliente y el entrante Al igual que el consejero saliente y entrante En la legislatura pasada y en esta legislatura Pues por aportar a nuestro municipio 4,8 millones de euros para que este proyecto sea una realidad Y eso tenemos que reconocerlo Y decirlo en voz alta Gracias al cabildo de Tenerife Gracias a toda la isla de Tenerife Pues permitir que en este municipio Se haga esa inversión y ese proyecto También tengo que agradecer a todos los técnicos de la administración Que han formado parte de este proyecto A los técnicos del cabildo, del área de cultura No quiero olvidarme de Nieve Gimerá Ni de Enrique Seco, ni Sara Que han sido parte activa del proceso de licitación No quiero dejar detrás a toda la unidad de licitación Que pues fueron más de 15 Quiero recordar mesas de contratación Mesas de batallas y de discusiones Y de problemas Pero bueno, estamos aquí Gracias a todos Tampoco me quiero olvidar de agradecer A la Asociación de las Artes de nuestro municipio A la Asociación del Centro Cultural Los socios del Centro Cultural Del Casino A Fran A la directiva del casino De la legislatura pasada y la actual A la empresa que nos redactó el anteproyecto Con el cual nos dieron los dineros desde el cabildo Nos aceptaron el proyecto Y no quiero dejar detrás tampoco El trabajo de Fran de la gestoría Que fue inmenso Y quiero también poner en valor El trabajo de mis compañeros Y compañeras Durante estos años De muchas batallas Con muchos problemas Asumiendo riesgos Para que esto Hoy sea una realidad Riesgos personales Y quisiera también poner en valor El trabajo inmenso Con el cariño Que lo desarrolló Desde el inicio De Juan Felipe En todo lo que es El papeleo De la documentación Que llevó muchos rompederos De cabeza Hoy es un día histórico Como bien he dicho Porque comienza A partir de La firma de esa acta de replanteo Una obra De 5,3 millones de euros Que se dividió en tres lotes La obra civil Mobiliario Y lo que es el sonido Iluminación De forma que Se estima Que de aquí a 22 meses Quizás puede ser algo más de tiempo Pues se finalice No solo la obra Sino se dote completamente Para poder Usarla Todos los vecinos Y todos los colectivos De nuestro Municipio Obviamente El deseo Que todo salga bien A las empresas A la UTE Que se le ha adjudicado La obra Y desde luego también A plena disposición A la dirección de obra Que también la asume En este caso Quien ha redactado el proyecto Que es Fernando Mene Y su equipo De la misma manera Y es la La gran noticia Que la misma UTE Se le ha adjudicado Los tres lotes Con lo cual Se van a minimizar Desde luego Todos los problemas Que puedan surgir A lo largo del desarrollo De De esta obra Nos quedan Casi Prácticamente Dos años De una ardua tarea Tanto a nivel de la empresa De la dirección de obra Y Desde las responsabilidades Políticas En las que asumimos A partir de este momento Animarles a todos A trabajar con ganas De la mano De la administración Para que Este proyecto Se haga una realidad Y En dos años Pues podamos Poner la disposición De nuestros vecinos Y disfrutar Insisto De unas instalaciones Que son absolutamente Necesarias Para el pueblo De La Guancha Pues Sin más A todos Mucho ánimo Y coordinación Y hablar Fundamentalmente Y estamos a disposición Todos los miembros De la corporación Para todo lo que necesiten Para que este proyecto Salga Con éxito Y podamos Insisto Anunciar En la apertura De estas instalaciones Muchas gracias Pues Muy buenos días A todos Y a todas Yo le decía Al llegar al alcalde Mira, perdona Que no me he puesto traje Pero es que hoy venía De visita de obra Porque hoy tocaba No venir a hacer promesas Enchaquetado Y con corbata Sino a decir Que por fin Esto va a arrancar Y yo creo que esta Esta obra Que ya se ha comentado Lo importante que es Para el municipio Lo es también Para el cabildo Porque este cabildo Y este gobierno Insular De una vocación Muy clara De municipalismo Y de entender Tenerife Como un conjunto De municipios No entender Que la cultura Como otros muchos servicios Tienen que estar En un único lugar O en dos o tres sitios Y los ciudadanos De la isla Lo que tienen que hacer Es salir Fuera de su término Municipal Para hacer una actividad Cultural Esa no es la manera Que creo Ni entendemos Ni el vicepresidente Ni yo De como tiene que ser La gestión De la cultura Y como tiene que Apoyarse La actividad social Por eso es importante Que esta obra Que son 4.500 metros cuadrados De obra Que se van a realizar De centro cultural Van a ser un elemento Sin duda Como centro cultural De formación Pero más importante Son un elemento Extraordinario De dinamización social De actividad En la que formaremos A niños Jóvenes Que será El lugar de encuentro De personas mayores Será un lugar De intercambio De hacer municipio Y de hacer comunidad Y esa es una parte También muy importante Que quisiéramos poner En valor Desde el Cabildo Insular Soy partidario De que las cosas buenas Tienen que tener continuidad Este fue un proyecto Que se planteó Por parte de la corporación En el mandato pasado Y el vicepresidente Y yo teníamos muy claro Que este no era un proyecto Que se podía parar Al contrario Lo que había que hacer Era impulsarlo Y le prometo también Al alcalde Otra cosa Que él ya sabe Lo que quiero decir Y es que Esta obra Yo no vendría a inaugurarla Si no está terminada Completamente terminada No solo el edificio El equipamiento Y todo lo que ha de tener Los ciudadanos de Tenerife Y los ciudadanos De aquí de tu municipio De La Huancha Tienen que tener muy claro Que cuando se ponga En funcionamiento Tendrá que estar disponible Para de verdad Empezar a colaborar En animar La vida sociocultural Del municipio Me alegro Que además Tenga un arquitecto Detrás Alcalde Con sensibilidad Que además Vive las obras Como algo personal Que ninguna obra Que hace Es una obra casual Son el resultado De toda una trayectoria Personal y profesional Importante Con lo cual Tienes una garantía Detrás Me alegro Que aquí Este la contrata Con lo insistente Que es el alcalde Estoy seguro Que hoy ya los deja Comprometidos Y lo va a tener Vigilado semana a semana A ver cómo va La marcha de las obras Y ese trabajo Constante En el que estaremos Tanto el Cabildo Como el Ayuntamiento Hará que seguro La tengamos dentro De plazo Por parte del Cabildo No vamos A cejar En estar al tanto De esas certificaciones Del pago de certificaciones De que el ritmo De la obra Por nuestra parte Desde el punto de vista Administrativo Ya no pueda pararse Ojalá que este sea El principio De otras muchas obras Que ayuden a dinamizar Y animar la vida Sociocultural De la Huancha Y en el conjunto De esta parte De la isla también Muchísimas gracias A todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!